Congreso contra las malezas, cómo combatir las malezas difíciles especialmente y la afectación que tiene esta en nuestra región y para ello Reimba ha organizado un viaje incentivando a los agricultores y propiedades en general de las diferentes zonas productivas para poder acompañarlos y poder trabajar en conjunto con nuevas experiencias y además ello con nuevas soluciones. Janina Iera, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Erlan, así mismo tal cual usted lo está mencionando, ya estamos en el aeropuerto Viru-Viru, rumbo a Mar del Plata, Argentina. Vamos a hacer una previa escala en Buenos Aires con nuestros clientes Prisma, ¿no? Como puede ver aquí en los bastidores, este es un grupo selecto que tiene Reimba de clientes, los clientes más importantes de la empresa y es por ello que nosotros estamos tratando de devolverles un poco todo el apoyo que ellos nos dan a través de experiencias como estas, ¿no? Que nutren y que enriquecen mucho a estos técnicos que están viajando, estos clientes que son encargados de campo y que vienen de vuelta al país para poner en práctica todo lo aprendido. Janina, van propiedades reconocidas en el medio, pero reconocidas por aplicar tecnología, que es lo más importante y reconocidas por tener buenos rendimientos acompañados de Reimba. Totalmente, la verdad que tenemos muy buenos comentarios, muy buena aceptación acerca de estos clientes, de las soluciones que nosotros les brindamos, que ellos obviamente escuchan, las aplican y ven los resultados, ¿no? Eso es algo que nos llena de alegría y de orgullo. Las expectativas que marcan estas propiedades es traer nuevas experiencias, nuevas soluciones y el apoyo que les presta Reimba con este tipo de incentivos para ellos. Totalmente, el poder aprender, uno nunca deja de aprender, como bien dice el dicho, entonces la idea es eso, ¿no? Levantar la mayor información posible y venir aquí a ponerla en práctica junto de la mano de Reimba. Muchas gracias. Porque saludos a todos.